¿Podremos vacunarnos en otra comunidad si estamos de vacaciones? Bueno, pues es una de las posibilidades que Salud Pública estudiará esta misma tarde. Desde el Gobierno de Navarra mandan un mensaje de tranquilidad. Aseguran que no habrá problema para que reciban la vacuna quienes estén de viaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una inmunización que, por cierto, ya queda registrada aquí en el certificado COVID que está operativo en Navarra y con el que podremos viajar por la Unión Europea. Acreditará las pruebas realizadas y si se ha pasado el virus. Por lo menos una confianza para salir. Creo que sí que sería una ventaja. Pues de evitar posibles riesgos y volver a empezar otra vez. Me parece muy cómodo el poderlo llevar en el móvil. No lo he pedido porque no voy a ir. De momento no me voy a ir. El canal de Navarra, por cierto, sigue avanzando y llega a 17.000 navarros más. De nueve localidades de la Alta Ribera que podrán consumir agua de calidad procedente de Itoís a partir del próximo mes de julio. La presidenta del Gobierno de Navarra ha comprobado cómo se riegan ya los cultivos de peralta a través del nuevo ramal de Larga. Luego lo vemos. Y comprobaremos también cómo funciona la aplicación pionera que ha puesto en marcha Policía Foral para detectar a los conductores que circulan sin carné. Hemos implementado en esas herramientas toda la información penal que nos interesa tener para actuarnos, sobre todo conductores que conducen sin carné o con los puntos retirados. Y con estas temperaturas propias ya de un verano que se acercan, hay ganas de darse un chapuzón. La temporada se ha abierto en algunas piscinas y otras preparan las instalaciones chapuzones, eso sí, de nuevo en pandemia. Bueno, ayer fue Budimir y hoy Moncayola. Clara y fuerte apuesta de Osasuna en las últimas 24 horas. Renovación hollywoodiense del Navarro. No solo por emular a la casa de papel en el anuncio, sino por las cifras manejadas. Diez años de contrato hasta 2031, que disipan cualquier duda en cuanto al futuro del centrocampista. Tener una carrera como la de Pachi Puñal, que no sé si ha jugado 400 partidos en primera, pues sería increíble. Como la de gente que lleva muchos años en la élite, Oyer, Roberto Torres... Yo creo que son gente en la que hay que fijarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!